No están en contra de la huelga, pero le reclaman a la Intendencia que contemple sus intereses. La Intendencia tendría que haber conciliado los derechos que están en juego acá. Acá hay dos derechos que están en juego, que es el derecho a la huelga y el derecho al trabajo. Si bien hay 600 inspectores que están de paro, hay 800 familias que están quedando sin comer porque el paro ya lleva 13 días hoy a la fecha. Al tener 13 días de paro, nosotros no podemos ingresar alumnos a poder dar clases en la calle. Por este tema, han visto reducidos sus ingresos durante los últimos días. Nosotros tenemos una acción de amparo que se le está presentando al juez el día miércoles a más tardar, solicitándose justamente eso, que la Intendencia solucione esa parte habilitando la web o ponga un funcionario X solamente para que cumpla esa función, nada más. Además, anunció que intimarán a la Intendencia de Montevideo para que habilite nuevas pistas. Hoy en día, la única que funciona, y a partir de las 17 horas, es la que está enfrente al centenario, que es en la que se toman los exámenes. Según dijeron a su rayado desde la Asociación de Academias de Choferes, el horario acotado de la pista y la falta de lugares donde practicar derivó en una disminución de alumnos. Álvaro Bellochi, el vocero de las Academias de Choferes, dijo que los centros de enseñanza perdieron más de 3 millones de pesos desde que se implementó la nueva modalidad.